¿Qué opinas del Año Nuevo? ¿Qué opinas del Año Nuevo? Quiero que sea un buen año para todos ¿Qué opinas del Año Nuevo? ¿Y usted? Perdí a la flaca que le compró un churrasco de mi vida ¿Qué opinas del Año Nuevo? Lo primero que se te venga a la mente Lo mejor Espectacular Espectacular, ya Divertido Divertido, ¿qué más? Bien ¿Ya? Por si antes la recompra no está No la compraba zapatillas ni ropa